Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de A las malas me tocó aprender Yo no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo el derecho de portarme Mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo el derecho de portarme Mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sube la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón perdido como a Sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva Poca trayectoria Normal Por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba Pantalla soy pa' su novia Nadie va a decirme Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo el derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Tengo el derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Con vista al mar Resuelvo el hotel Ya me prendí con un solo copter Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela, verano Y que tiene de malo Si eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuelo, verano Yo tengo el derecho de portarme mal Tengo el derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Aún huele a verano aquí, ¿qué tiene de malo? Si eso es para usarlo, y mi cuerpo está diciendo Aún huele a verano aquí, y eso es para usarlo Si hoy algo me gano aquí Ay, que rico, mira que rico Ay, 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 ay Ay, 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 ay